En la descripción, Coque, lo habéis intentado todo por activa y por pasiva. Qué desesperación del equipo, pero no pudo ser. Bueno, yo creo que el equipo lo ha intentado de todas las formas, jugando por abajo, con balones largos, rompiendo a los espacios. No ha podido ser, ellos en una contra, pues bueno, sabíamos lo que venían a jugar, a perder tiempo, a esperar una ocasión y así ha sido, ¿no? Y se han puesto por delante y luego ha sido todo más difícil, ¿no? Bueno, fin a la racha de partidos sin perder y vosotros que queréis abrazaros a esa tercera plaza, ¿cómo lo veis con el Sevilla ahí persiguiendo? Bueno, todavía seguimos terceros, haga lo que haga el Sevilla y dependemos de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, nadie dijo que fuese fácil y bueno, tenemos que seguir y el sábado tenemos otra final que tenemos que ganar. Coque, se os da mal el Villarreal, ¿eh? Bueno, la verdad que estos últimos años están haciendo su partido, pues bueno, les está saliendo bien y nada, darle la enhorabuena y ya está. Bueno, mucha suerte en los próximos. Gracias.